Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. Los populares de Arcos han asegurado que la Mutua Fremap ha denunciado al Ayuntamiento y a varios trabajadores debido al impago de la seguridad social. Asimismo, los populares también han asegurado que van a instar al equipo de gobierno a que convoquen un pleno extraordinario para que se informe a la ciudadanía de todo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento. La Agenda Cultural de Arcos de la Frontera durante las próximas semanas estará cargada de eventos para todos los públicos. Exposición fotográfica, presentaciones de carteles o un festival de flamenco benéfico serán alguna de estas actividades para este inicio de 2020. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su nueva campaña de captación de voluntarios para protección civil para que de esta forma se colaboren en los eventos que se produzcan en la localidad. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha denunciado al equipo de gobierno por algunas gestiones ilegales. El Partido Popular de Arcos ha realizado varias denuncias hacia el equipo de gobierno de la localidad. En primer lugar han asegurado que la mutua colaboradora con la seguridad social, Fremap, ha demandado al Ayuntamiento de Arcos y a algunos de sus trabajadores. Aunque las causas de este hecho no son claras, desde el Partido Popular creen que esta demanda puede ser debida al impago a la seguridad social y a la mutua por parte del Ayuntamiento. Estas cosas después son las que nos encontramos que con nuestro impuesto todos los vecinos de Arcos tenemos que afrontar pagos de embargos, de multas y de problemas, como digo, juzgado de lo social número 3 de Cádiz. Nos parece muy grave que una vez más el Ayuntamiento de Arcos se vea en el juzgado. Otro de los temas que el Popular ha denunciado también ha tenido que ver con la resolución del 23 de diciembre del organismo de la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo creado en 2014 cuando salió la Ley de Estabilidad Presupuestaria en España y por el cual todos los ayuntamientos e identidades públicas están en la obligación de remitir la información cuando este organismo se la requiera. Roldán ha comentado que dicha resolución viene a decir que la IREF ya en el pasado abril le reclamó información al Ayuntamiento, información que asegura fue mandada fuera de plazo y no se ajusta al formato. Roldán ha comentado que la empresa volvió a ponerse en contacto con el Ayuntamiento el 25 de diciembre, no obtuviendo respuesta. En noviembre nuevamente volvieron a intentar ponerse en contacto con ellos, remitiéndoles una nueva solicitud. Un nuevo incumplimiento. Y desde el Partido Popular le queremos decir al Gobierno de Arcos, al señor alcalde y a su delegada de Hacienda, que no se den tantos golpes de pecho con estos rankings de transparencia que nos están sacando y que Arcos no tenga que sentir la vergüenza de ser el primer organismo en la historia de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que no manda la documentación en tiempo y forma. Roldán ha comentado que debido a esta situación van a comenzar a dar una serie de pasos, como es pedir al Ayuntamiento de Arcos las notificaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Las notificaciones que le ha hecho llegar al Ayuntamiento las vamos a pedir para poder saber, para poder saber a ciencia cierta qué es lo que le están pidiendo al Ayuntamiento de Arcos. También vamos a instar al Ayuntamiento de Arcos, al señor alcalde, a que convoque un pleno extraordinario para que los ciudadanos y vecinos de Arcos, que creemos que todos estamos en derecho, de saber qué es lo que está ocurriendo. Otro de los asuntos que Roldán también ha tratado ha tenido que ver con la empresa de ecoreciclaje de Arcos de la Frontera. Roldán ha asegurado que esta empresa es el chiringuito del Partido Socialista y ha puesto de ejemplo que el equipo de gobierno dice que dicha empresa es de carácter mercantil y por este motivo no se tiene que someter a la ley de contratos públicos. No estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo y vamos a pedir a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía un informe sobre la empresa pública de ecoreciclajes de Arcos SL porque es una empresa que tiene 100% capital público, que todos sus miembros son cargos públicos, miembros del Consejo de Administración y que como único pagador tiene el Ayuntamiento de Arcos y nosotros estamos convencidos y creemos en base a la ley de Administraciones Públicas que esta empresa se tiene que gestionar como cualquier Administración Pública y como digo en base a la ley de contratos públicos. Por su parte Aipro ha comentado que el balance de este año ha sido negativo por parte de la gestión que ha realizado el Gobierno. El grupo político arcense Aipro ha asegurado que no han visto cambios favorables en la localidad causados por el equipo de Gobierno ya que para ellos el año 2019 ha pasado, recalcan, sin pena ni glorias. Un año en el que se han continuado con los principales problemas que tenemos en nuestra localidad como es por ejemplo el tema del desempleo, no ha habido una mejora en las infraestructuras de nuestro pueblo, no hemos visto que haya mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de Arcos, esto es una continuidad, es un pueblo que está anclado en un momento determinado del pasado y que lamentablemente no le vemos que por parte de este equipo de Gobierno haya esa ilusión, esas ganas de sacarlo de la situación en la que lamentablemente nos encontramos. Pérez ha asegurado que el alcalde ha realizado una mano tendida hacia la oposición que después a la hora de la verdad se queda en mentiras. Nos tiene de la mano pero al mismo tiempo con la otra está dándonos continuamente porrazos evocando el pasado, parece que no sabe que el pasado ya pasó, que eso pasó la época de Pepa Caro, pasó la época de Juan Manuel Armario, pasó la época de José Luis Núñez y pasará la suya, pero es lo que tiene que mirar ahora es hacia el futuro. La gente de Arcos lo que quiere es saber qué va a pasar de ahora en adelante, porque el pasado ya eso es inamovible. Por su parte, Erdozein ha lanzado una pregunta haciendo referencia a si se ha producido la dimisión o no de Ana Carrera como teniente de alcalde. ¿Realmente sigue formando parte de la Junta de Gobierno? ¿O desde hace ya algunas semanas ha presentado su emisión como teniente de alcalde correspondiente, segunda tenencia de alcaldía y está únicamente como concejala a pie, concejala en este caso, en las facetas de turismo y de educación? Asimismo, Erdozein ha comentado que se ha finalizado un año más sin la consecución de los presupuestos para 2020. Ante las denuncias realizadas por parte del Partido Popular y Aipro, la delegada de Hacienda del Ayuntamiento y el alcalde han dado respuesta a estas acusaciones. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos junto con el alcalde de la localidad han respondido a las acusaciones realizadas tanto por el Partido Popular y Aipro. La delegada ha comentado que en primer lugar es natural que sigan recordando la antigua etapa de gobierno, ya que ellos al gobernar antes se encontraron con el mismo problema que hay actualmente, como es el impago y la deuda de la Seguridad Social. La delegada ha asegurado que ellos, a diferencia del nuevo gobierno, miraron hacia otro lado. Por lo tanto, me parece una desfachatez por completo del señor Óscar Roldán que incluso se haga la pregunta ante los medios de comunicación de preguntarse si detrás de todas estas denuncias de Fremap hay un impago de la Seguridad Social. Pues claro que sí, un impago que ustedes no corregísen. Y os tengo que volver a sacar a la luz que el pleno más importante de la legislatura anterior, del mandato corporativo anterior, fue el pleno donde se aprobó incorporar los fondos de ordenación del Ministerio que nos permitió regularizar la deuda con Seguridad Social y Hacienda. Por otra parte, la delegada ha contestado a la acusación de ecoreciclaje por parte de la oposición, ya que aseguran que la empresa es un chiringuito. La delegada ha asegurado que desde el Partido Popular y AIPRO están sembrando la duda de la regulación de dicha empresa. Es una empresa donde todo se está ajustando a la legalidad y todo está siendo supervisado por los habilitados nacionales. En ecoreciclaje tenemos la figura del secretario general y tenemos la figura de la interventora de fondo. La interventora de fondo supervisa y fiscaliza todas y cada una de las gestiones. Y el secretario general es la figura jurídica, o sea, el abogado que tenemos dentro de ecoreciclaje. Por su parte, el alcalde de la localidad ha comentado que entiende que la oposición deba expresar sus opiniones, pero lo que no se puede permitir es el insulto y la mentira. En primer lugar, ha hecho hincapié en la palabra descalificativa que el miembro de AIPRO ha realizado hacia su persona. En primer lugar, me refiero al señor Erdosain, que llama a este alcalde de manera descalificativa Pinocho. Me insulta llamándome Pinocho. Y, señor Erdosain, aparte de ser alcalde, soy persona y lo único que le pido es respeto hacia mi persona y hacia mi cargo, si es posible, también. Por otro lado, al Partido Popular le han contestado que deben documentarse e informarse antes de hacer acusaciones con respecto a la noticia de la demanda por parte de Fremap. Y lo único que le digo es que se documente usted antes de hablar de querella y de denuncia, porque cuando hablamos de querella y denuncia en el orden penal estamos hablando de la comisión de un delito o una infracción penal. Y por eso usted miente categóricamente, señor Oscar Roldán. Habla usted de querella y denuncia y luego habla usted de una demanda en el juzgado de lo social. Que esa es la verdad. Hay una demanda de reclamación dineraria por parte del Fremap, por unas cuotas impagadas, porque no estábamos al día en seguridad social y hacienda anteriormente y desgraciadamente en su etapa de gobierno, precisamente. Durante la junta local que tuvo lugar el pasado miércoles en Arcos de la Frontera, se abordaron dos temas fundamentales para la localidad. En la cual se abordaron dos temas fundamentales como son, en primer lugar, la licencia de actividad y funcionamiento que han otorgado para un hotel rural denominado La Viz, se trata de una nueva actividad empresarial que se pondrá en marcha en la localidad. Esta nueva iniciativa entra a formar parte de los 12 proyectos de actuación que se han tramitado durante el año 2018. Con estas son 12. 12 las licencias, los permisos de otorgamiento que hemos dado a la iniciativa privada que generan, como he dicho antes, esta actividad empresarial y esta creación de empleo en nuestra localidad. Esta es la creación de un hotel rural, pero anteriormente una bodega. También hemos llevado a cabo una serie de actividades empresariales durante todo el año que ya dimos cuenta de ellas en el balance de gestión que dimos a final de año y que, evidentemente, denota el interés de este equipo de gobierno por la inversión privada y las facilidades que está dando a la inversión privada para ejercitar su acción económica en nuestra localidad. Otro de los puntos importantes de la Junta Local también ha sido el estudio geotécnico que se va a realizar en el recinto ferial de Arcos de la Frontera para su posible ampliación. Saben ustedes que tenemos una zona debajo del edificio de la Vía Verde que está inutilizada ahora mismo y queremos tener garantías de que esa zona se puede utilizar para una posible ampliación de nuestro recinto ferial porque estamos pensando en ampliarlo para nuestra festividad de San Miguel. El Edil ha comentado que estos dos puntos tratados durante la Junta Local han sido los más importantes y los que más favorecerán al ámbito social. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la Agenda Cultural para los próximos meses. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha presentado su Agenda Cultural de los meses de enero y febrero. El inicio de esta agenda ha tenido lugar este jueves con la inauguración de la exposición de fotografía del casco histórico de Jerez. Esto se debe a que la agrupación fotográfica jerezana San Dionisio con la que colaboramos asiduamente cumple su 50 aniversario y quería traer esta exposición también a la ciudad hermana de Arcos. Por otro lado, la delegada ha comentado que esta tarde a las 8 ha tenido lugar en la Capilla de la Misericordia la presentación del libro Las Voces de las Mujeres Inmigrantes de Carmen Martín Martínez. Siguiendo con la programación para los próximos días, este sábado 11 a las 7 de la tarde en el Teatro Olivares Beas se llevará a cabo la presentación del cartel oficial de Semana Santa 2020 que será presentado por Cristina Saborido Ojeda. La idea de que se presente tan pronto el cartel el 11 de enero que prácticamente acabamos de salir de Navidad y de los Reyes pues no es otra que la semana siguiente es Fitur y como bien sabemos todos la Semana Santa de Arcos tiene un interés turístico fundamental para nuestra ciudad. Entonces pues queríamos presentarlo antes de que vaya Fitur. El jueves 17 de enero a las 7 de la tarde también en el Teatro Olivares Beas se proyectará la película Los Comulgantes en colaboración con el Club El Círculo de la Unión. Además el viernes de 5 a 8 de la tarde en la Capilla de la Misericordia tendrá lugar la presentación de la revista Piedra del Molino en su número 31. El sábado 18 tendrá lugar la presentación del cartel del Carnaval 2020. El sábado 25 en colaboración con la Delegación de Deportes se llevará a cabo la Gala Andaluza de Piragüismo que será a las 6 de la tarde en el Teatro Olivares Beas. El jueves 30 a las 8 de la tarde se llevará a cabo la presentación del cartel del Veracrucis 2020. Con respecto al viernes 31 se llevará a cabo el acto de la voz del Carnaval organizado en colaboración con Padel Arcos. Entrando ya en febrero el sábado 1 se llevará a cabo la presentación de la agrupación local Los Capitanes. El viernes 7 se tendrá en el Salón Cultural de San Miguel una exposición que reunirá escultura y fotografía denominada Intrinseco La Mirada Castrada. Por otro lado el sábado 8 tendrá lugar un festival flamenco benéfico en colaboración con la Hermandad de la Veracruz. Estos son algunos de los actos que se llevarán a cabo durante las próximas semanas. La delegada de Cultura ha invitado a todas aquellas personas interesadas a que asistan y disfruten de estas actividades culturales. El Ayuntamiento de Bornos ha puesto en marcha una nueva campaña para la captación de voluntarios en protección civil. El alcalde de la localidad de Bornos ha presentado la nueva campaña que se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento que tiene que ver con la captación de voluntarios para protección civil. La campaña es informativa para que todo aquel que lo desee pueda documentarse y apuntarse a protección civil. Debe de dirigirse al Ayuntamiento de Bornos a la oficina del registro para dar sus datos para ponernos en contacto con ellos para que formen parte del cuerpo de protección civil de Bornos de la agrupación local. El EDIL ha animado a todos aquellos interesados a que participen de esta nueva campaña. Animamos a los vecinos y vecinas que participen ya que protección civil hace una labor fundamental en nuestro municipio en colaboraciones como por ejemplo las ferias, el carnaval o en determinados eventos deportivos y culturales y siempre se echa una mano en que este tipo de eventos salgan bien y es satisfactorio. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes continuaremos con inestabilidad en el extremo norte también en el este peninsular igualmente con descenso térmico incluso con precipitaciones en forma de nieve como podemos observar en el mapa sobre todo en la zona pirenaica por ejemplo en el Valle de Arán podríamos acumular 5 centímetros de nieve a partir de los 1.200 metros todo ello es debido como podemos comprobar a que se va debilitando ya ese frente frío por el este peninsular que nos dejará todavía esas últimas lluvias esa inestabilidad de cara a las próximas horas ya que de cara al sábado eso sí volverá otra vez a imponerse el tiempo anticiclónico por lo pronto este viernes como decimos amaneceremos con fuerte oleaje tanto en Galicia también en el Cantábrico con olas en torno a los 6 metros la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros en la cordillera cantábrica 1.100 en la zona pirenaica también en el sistema ibérico como decimos lluvias sobre todo en la zona del Cantábrico al igual que en el este peninsular con un viento de componente norte bastante fuerte intenso que nos dejará también olas en forma de 2 o 3 metros en el archipiélago balear con la tramuntana soplando con fuerza en el resto del país podemos observar que amaneceremos con brumas y bancos de nilo a matinales en puntos de Extremadura y también en Andalucía nos fijamos ahora en el archipiélago canario allí con vientos alisios con mayor nubosidad que en días anteriores también con precipitaciones durante toda la jornada aunque serán más ocasionales en la cara sur de las islas más montañosas conforme pasen las horas podemos comprobar de cara a la tarde como tenderá ya a estabilizarse más la situación en el este peninsular contaremos aún así con alguna gota como podemos comprobar en la zona del Cantábrico el oleaje también irá a menos con alas en este caso tanto en Galicia como en la costa del Cantábrico en torno a los 4 metros aunque el viento de componente norte seguirá soplando con fuerza en el área mediterránea especialmente en la comunidad valenciana en la región de Murcia dejándonos allí también una fuerte intensidad como decimos de viento al igual que en el archipiélago balear con esa tramontana que nos dejan olas también en torno a los 2 y 3 metros terminamos hablando de las temperaturas seguiremos con ambiente frío mínimas por debajo de los 0 grados en puntos del interior por ejemplo 3 grados bajo 0 en Palencia 2 grados bajo 0 también en Valladolid en Salamanca los mismos que en Cuenca o un grado bajo 0 en Teruel en cuanto a los valores diurnos descenso térmico casi generalizado especialmente en la mitad norte y en zonas altas nos superaremos por ejemplo los 10 grados de máxima en Oviedo también 13 en Milbao 9 en Huesca o en torno a los 7 grados en Salamanca Valladolid y también en Palencia en el extremo sur también descienden las máximas aunque tendremos valores más elevados alcanzando por ejemplo los 17 grados en Huelva 19 en Málaga también 17 en Amería y 15 en Murcia nosotros lo dejamos aquí como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada Los populares de Arcos han asegurado que la Mutua Fremap ha denunciado al Ayuntamiento y a varios trabajadores debido al impago de la seguridad social asimismo los populares también han asegurado que van a instar al equipo de gobierno a que convoquen un pleno extraordinario para que se informe a la ciudadanía de todo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento La Agenda Cultural de Arcos de la Frontera durante las próximas semanas estará cargada de eventos para todos los públicos exposición fotográfica presentaciones de carteles o un festival de flamenco benéfico serán alguna de esas actividades para este inicio de 2020 El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su nueva campaña de captación de voluntarios para protección civil para que de esta forma se colaboren en los eventos que se produzcan en la localidad Esto ha sido toda la información de hoy muchas gracias por acompañarnos un día más volveremos mañana con más información que pase muy buena noche ¡Gracias!